¿Qué es eso? Ata arrugado ¡Hijos! ¡Muchara! ¡Muchara! ¡Me tiré mierda! ¡Muchara! ¡Está me estábamos! ¡Que porco! Ya le dije a ella, cuando nazca mi hijo, te lo voy a dejar que le den la presa ¡Oye! ¿Cómo es que hay que respete la muchacha? Si vos lo estás diciendo cara de tu... ¿Cómo se llama? Ya me sacó de onda, mucho problema, a mí me tiene mirada, hasta el tope Y decir que no está la mano abrida, si no te da unas buenas arrastradas ¿No le tiene miedo? No, le tengo miedo ¡Ah! La tojita más esa, man Puede, máximo ¿Y cuántos días lleva en el barato? Eso Jovan no sabe, ese chefe no sabe No estaba ahí ese día que... ¿Ah? Ya casi voy para un mes y medio ya ¿Ah? Y él se hace el inocente, y tranquilo Mira pochayo, te voy a decir... Decí que no te he cogido hombre, ahí se acaban los problemas ¿Y cómo voy a decir que no, si es verdad? ¿Vos crees que...? Usted diga la verdad mejor usted Anda ahí haciéndose el inocente, negando todo Amarrate bien los pantalones, yo ahí... Ese día usted me dijo que se iba a cuidar y no se cuidó ¡Ah! Era un pendeja que le creí ¡Hala! ¡Ves! ¡Qué mujercita! Nunca había visto una mujer tan... ...mentirosa No, pues más mentirosa usted, porque usted no quiere aceptar la violencia Ya ven que más prueba, ahí lo tengo hasta la foto de la pared Cierta, y le está dando mal ... ¡Cierta, mi mujerosa! ¿Te presta una mentira más? Qué buena Si no vino la manera, está apuntada ¿Ah? Si no vino la manera, está apuntada Si aunque esté la mujer ahí enfrente de él, siempre... Siempre niega las cosas Pues porque es mentira, vieja loca chucha chucha me dice pero bien que me cogió que más yo va ya no es el tocando atrás de mi ya viste yo va ella lo está diciendo con su boca que está loca hombre para la madre que es el chanpate de la tranca bien te lo dije no, eso no va a dar a usted peina por puta todo ni esto ay, no hay problema no hay problema no hay problema yo estoy vivo a ver si está la casa no le hubiera llamado Chévez no se hubiera confundido le ganó con esa vieja loca y no te fue el que me mandó mensajes y me llamó les estoy enseñando hasta los mensajes y ustedes todavía no andan legal vamos pues te voy a hacer la prueba yo ya le dije ya que cuando no está mismo con gusto le voy a dejar que le haga la prueba con gusto yo no la maltrate yo va dejaba maltratarla yo va es la mamá de tu hijo ahorita enfrente de las cámaras me maltratan yo no le pegué a Chévez o Yoba no tienen la culpa tiene una gente y una mamá de la madre ahhh 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 para la maquina Giovanni como se llama el nene de Giovanni? a mis hijos no le vas a hacer la pierna mira con piedra hacer tiras a mis hijos no le vas a bailar el Giovanni ya no le vas a hacer la pierna eso si te voy a tragar la cara a mi decime lo que quieras pero a mis hijos no los estas sacando a bailar tranquilo yo me estas sacando a mis hijos vos tranquilizate vos chepe ya calmate vos chepe también calmate chepe vos porque no tienes mujer no tienes hijos decís lo que vos decís y te pela todo yo tengo mujer y hijos vos chepe entonces por que te embarazas a ella? vos fuiste a mi pija ah? si tal vez la pija hablara tal vez la pija le hiciera la verdad y no fuera mentirosa si hablara que hablara su cuca de repente dice ah no Giovanni no se metió aquí tal vez siguen puño de repente déjalo si ella le haga todo porque va bien rufa 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 como esa chuca tiene ya? chuca va bien que se la comió asi se la comió ya vio dice que puso el chuca pero bien que se la cogió ahhh fue la maca usted me miró no pero ella no esta diciendo y como sabe que esta chuca? te caiste chuba asi como se mide esa maca pero ni se baña mira mira seco pero ahi bajo el pozo si se va a tomar agua ahhh la maquina bollón joder baja la manguera y toma agua te doy hasta que miento que sales si te bajas al carro y te voy a hacer pruebas tanto pisto tiene yo hasta el tiempo mi mone vamos y yo le pido el chihuahua el chihuahua esta cuando me voy a dar yiii siempre me voy a dar el chihuahua imagina si me ofrece pisto a mi o a cualquiera si le ofrece pisto a mi o a cualquiera pero por sacar la verdad yo quiero salir mira ya a modo de que se acabe el problema si te de dinero yo te voy a dar el chihuahua pero ya no te voy a dar el chihuahua mira que dinero yo te voy a dar el chihuahua pero calmate usted vino a ti a gustarte a mi ya calmate si ya no es que me viene a gustar si ya ven ya te va a aumentar el encendido si quien va a llamar yo o no cuando usted consumir me saca el celular para mensajear si ahorita si no 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 viste la llamada de cuando es viste la llamada de cuando es viste la llamada de cuando es el otro va a llamar como es a mi me esta chihuahua muerto me mando un mensaje enseña la llamada de cuando fue y ahí aparece yo le di a vos que la mandaste ah un mensaje vos le enviaste hoy si esta cuando viene peor que el galzón metido en la raya es ah este maltrato si voy yo ese le compras vos esto esto si 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 como le gusta a el pasto me aguanto un vergazo mejor que se hable que se canse de hablar mejor que se canse de hablar yo te puedo agarrar del del hasta un un 8 te puedo hacer y Yo capaz que te pongan en 4 ¡Gracias!